La sorpresa del pelotazo de Vox no es ya ninguna sorpresa. No vamos a convencer ahora a los ultranacionalistas, así que solo queda vencerlos en las urnas. Cuando la izquierda se moviliza, inmoviliza a las derechas. En Andalucía se quedó en casa y al día siguiente salió a protestar, porque la gente no había votado lo que ellos hubieran votado si hubieran ido a votar. Marxistas, pero de groucho. La izquierda caviar, que siempre encuentra excusas para no votar, se indigna después con lo que le escupen las urnas. Pues mira, no. Si no te gusta nada de lo que hay, ¿qué te importa lo que haya? Si desprecias las elecciones, ¿por qué te molestan? Y si no quieres que haya fascismo en las instituciones, entonces vota por la igualdad, la libertad y los derechos. Luego podrás quejarte si no cumplen, pero si no votas, no te quejes. No es coherente y tú eres pura coherencia. Me contaba una amiga que el día después de las elecciones andaluzas se encontró con una conocida que iba a la manifestación contra Vox y que le preguntó, ¿no vienes? A lo que mi colega contestó, yo es que ya me manifesté ayer. Pues eso, manifestados el domingo, porque el lunes será demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.